Mami en el pool, fue que aprendí I'm happy with my rules, listen for me Las sombras in my room, vienen por me I'm blind to the moon, se aprendí Mami en el pool, fue que aprendí I'm happy with my rules, listen for me Las sombras in my room, vienen por me I'm blind to the moon, se aprendí Me voy a la luna, también voy a Marte Como vos no hay ninguna, tal vez que voy a Marte Sé que viste una mansión, yo le voy a ver tres Me llaman Nene Pazio, hey shorty say my name Pero mami dejemos las vueltas, para por mi puerta está abierta Sé que escapó mucho más lo intentan, pero vos es la que mi mente no deja Pero mami dejemos las vueltas, para por mi puerta está abierta Sé que escapó mucho más lo intentan, pero vos es la que mi mente no intentan Mami en el pool, fue que aprendí I'm happy with my rules, listen for me Las sombras in my room, vienen por me I'm blind to the moon, se aprendí Mami en el pool, fue que aprendí I'm happy with my rules, listen for me Las sombras in my room, vienen por me I'm blind to the moon, se aprendí Las pesadillas ya me pueden porque pierdo el control Acá hay tres flores en mi ventana, acá solo faltas vos Si no me oscuro con el sana, no se baile el dolor Siempre me pierdo en tu mirada y el espacio exterior Ya se hizo tarde en la ciudad La luz en candil, la verdad Yo me perdí en la oscuridad Ahora las sombras van a casar Mami en el pool, fue que aprendí I'm happy with my rules, listen for me Las sombras in my room, vienen por me I'm blind to the moon, se aprendí Mami en el pool, fue que aprendí I'm happy with my rules, listen for me Las sombras in my room, vienen por me I'm blind to the moon, se aprendí Se aprendí Yeah, yeah In my room I'm happy with my rules, listen for me Gracias por ver el video.